No lo que tú quieras, está clarito, está clarito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te llamas? Mis huevos, ¿qué? Estás estúpida. ¿Cómo te llamas? Me llamo... ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Fernando qué? Fernando Torres. Fernando Torres. ¿Desde cuándo andas con ella? No ando con ella, compa. ¿Desde cuándo andas con ella? No ando con ella. ¿Tú crees que yo soy estúpido? No ando con ella. ¿Tú crees que yo soy estúpido? No, yo también tengo mi hija. ¿Crees que soy estúpido? No. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad y ya? Se acaba. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Di la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí con él entonces? ¿Qué estás platicando? Estás pendeja. Lárgate a la verga. Déjame en paz, en serio, Oscar. Déjame en paz, pinche puta. Te dije que andabas de puta. ¿Qué? Te dije que andabas de puta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te vayas de mi casa y se lo vas a decir a mis hijos.